Acá no ando batallando Siempre ando generando Tien pilas enloqueando Me envían siempre al bergazo Acá no ando batallando Siempre ando generando Tien pilas enloqueando Me envían siempre al bergazo Ahora tengo todo lo que yo he querido Placeres tengo un chingo No me hace falta amigos Acá andamos al puro millón De feria traigo un fajón Ya saben como soy yo Así yo me la vivo Me miran al puro bergazo Nada fue de gratis yo lo he batallado Chingos de malos momentos Todo eso quedó en el pasado Me miran siempre generando Las pacas las ando contando Siempre al bergazo Acá en Minnesota ya me conoce la flota Que yo no soy de esos que hablan Porque soy de pocas palabras No me gusta ser presumido Porque yo vengo de la mera pobreza Me vine pa' Estados Unidos Solo pa' generar billetes Envidiosos se miran frecuentes Como quiera ya no me sorprenden Aquí sigo para hacerle el frente La familia la traigo en la mente Siempre pendiente para mi gente Y a los derechos no soy delincuente Me miran como si yo fuera Porque tengo finta de serlo No más porque he visto a la moda Y me miran zumbando en la pinche bandera Acá no ando batallando Siempre ando generando Y en pilas enloqueando Me miran siempre al bergazo Acá no ando batallando Siempre ando generando Y en pilas enloqueando Me miran siempre al bergazo Ahora tengo todo lo que yo he querido Un placer es tengo un chingo No me hace falta amigos Acá andamos al puro millón De feria traigo un fajón Ya saben como soy yo Así yo me la digo Agradecido con sacudas Que siempre estuvo en las balas También con mi familia Siempre les daré las gracias Aquí yo sigo Ya saben que ya no hay fallas Para cualquier esquina Tirenme una llamada Yo sigo bien pilas bien firme Para la gente que siempre confió También para la que me apoyó Ya se la saben que siempre aquí estoy Listo para cualquier pinchación Muchos saben que yo soy felón Con la gente que me humilló Ahí les dejo mi pinche rolón Y ahí quedo Para Sergio Arias La versión 1 Y un saludo de parte de él Para su esposa Elizabeth Para sus canales El Colorado El Chivo Para Elena Para el Jefe Para el Güero Para la Chona Para el Nervio Y para el Dini Y también un saludo especial para sus canales Y siempre hacen los dedos Y ahí quedo Y ahí quedo Y en mi siempre es verdad Es el cartel Ahora tengo todo lo que me ha querido Se afirma Y en Colombia se pasa mucho Y cuando amo yo es puro mío Quería tener un francón Ya saben como soy uno Al frío me la anguívo